La lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la tienda tenía un primer recinto llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabrillos y de toros y el rociar con la ceniza de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndole a la presa externa. Cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin manga, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Cuando todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque el Señor es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Abre nuestros corazones, Señor, para escuchar las palabras de tu Hijo. ¡Aleluya! 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 Y no les dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Hoy celebramos a Santa Inés Martyr, una pequeña niña asesinada a los 12 años. Hoy escuchamos el Evangelio, de donde querían aprender a Jesús, diciendo que no estaba en sus cabales, que estaba enfermo. Pero como San Pablo dice, la necesidad de Dios es más sabia que el hombre. Dios nos muestra lo que es necio en el mundo, lo que es debilidad, lo que es amor, lo que es odio, lo que es pequeño, lo que es nada. Esto también puede ser característico del movimiento mariano de sacerdotes. Para explicar de qué se trata este movimiento mariano de sacerdotes, utilizo la homilía del Padre Juan Pablo II para la beatificación de Jacinta y Francisco en Fátima. Cito. Según el plan divino, una mujer vestida del cielo, descendió desde el cielo a esta tierra para visitar a los hijos privilegiados del Padre. Les habla con la voz y la voz y el corazón de una madre. Esta oración le llamó la atención al Padre Stefano Gobin, el primer impulsor del movimiento mariano de sacerdotes. Le llamó tanto la atención porque uno lee en esta oración el origen, los medios y la razón para la existencia del movimiento. Primero, la origen divina, no humana, como no fueron Jacinta, Francisco y Lucía quienes inventaron Fátima, porque fue una iniciativa de Dios, no del hombre. Y eso también es cierto del movimiento mariano de sacerdotes. Nunca fue idea del Padre Gobin inventar el movimiento. Fue una iniciativa celestial hace 45 años, cuando el Padre Gobin estaba enfrente a la estatua de la Virgen en Fátima, en la capilla de Fátima. Ella le habló por primera vez, en su corazón, y él tuvo una visión espiritual del estado del sacerdocio. Los sacerdotes eran como almas sin sabor y luz extinguidas, como la diferencia del Evangelio, que dice que tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Y ella le hizo entender que ella utilizaría como un pequeño instrumento para salvar a los sacerdotes, a propagar una petición de que debemos consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Y eso también aplica a los laicos, la consagración en el Inmaculado Corazón de María. Así que según el plan divino, no según el plan humano, la mujer vestida con el sol descendió del cielo a esta tierra. Y este movimiento que ha crecido en todo el mundo en estos últimos 45 años, no es un movimiento de la tierra, sino del cielo. Segundo, los medios. Ella vino a visitar el inquisito a Juan Pablo II, vino a visitar los privilegiados hijos del Padre, quienes son los pequeños. Vuelta me referiendo al principio de la homilía del Papa Juan Pablo II, cuando cita el Evangelio según el Señor Mateo. Padre, a ti ofrezco alabanza, pues lo que has hecho junto de los sabios y letrados, has revelado a los meros niños. Sí, Padre, pues esa fue tu voluntad. Te complaciste en revelar el reino a los más pequeños niños. Si no somos pequeños, María no puede utilizarnos para su plan de salvación. María es madre para todos, en el orden de la gracia de Dios. Pero ella no puede ser la madre de aquellos que no la quieren en su vida. Esta es la meta de la consagración a su Inmaculado Corazón. Mediante nuestra consagración a ella, estamos diciendo que queremos que ella sea nuestra madre. El Padre Gobi solía decir que el mejor versículo de la Biblia que define a los miembros del movimiento es el Salmo 8, versículo 3, que cantamos esta mañana. En los labios de los hijos y los niños y los bebés, se encuentran la gracia para el enemigo, para silenciar los cuatro y los rebeldes, los niños y los bebés, pero también hay problemas. Esta es la maldad de Dios, que es más fuerte que el hombre. Esta es la maldad de Dios, más fuerte que el hombre. Mary speaks to us with her mother's voice and heart, as says John Paul II. And only those who have the heart and ears of children and babes can listen to the blue book. She gave us 25 years of interior locutions given to Father Gobi. This blue book was given to Father Gobi in his heart by the means of interior locutions. They were given for 25 years until 1997. It is a spiritual treasure, a way to help us to really leave the spirit of the consecration to the Immaculate Heart of Mary, corresponding to her request in Fatima. Thirdly, the reason for the existence of the MMP, it is not something new and special, but it is needed for our special times. It has to be clear to everybody, the consecration to the Immaculate Heart of Mary is not proposing something new and special. It is just a way to live well our baptism, our baptismal consecration and our priestly consecration for our priests. We find this in the Gospel as the testament of Jesus on the cross, behold your mother, your mother. We find this in the spirituality of St. Louis de Montfort, taken and explained also by St. John Paul II and almost all the Pope since Fatima says, consecrate ourselves, consecrate them yourself to the Immaculate Heart of Mary. So it's magisterium also. Our Marian consecration is not something else that living well, our baptismal and our priestly consecration, and it is the best way to reach the point of holiness. But if Mary appears in Fatima and made the miracle of the Son on the 13th of October of 1917, four days before the Bolshevik Revolution, it is to say that we can identify our Lady of Fatima with the woman clothed with the Son of Revelation 12. This is what our great John Paul II, this is what our great John Paul II says, again referring to his homily, another portent appeared in heaven, behold, a great red dragon. These words, from the first reading of the mass, make us think of the great struggle between good and evil, showing how when man puts God aside, he cannot achieve happiness, but ends up destroying himself. And Pope John Paul II continues, how many victims there have been throughout the last century of the second millennium until now. We remember the horrors of the first and second world wars and the other wars in so many parts of the world. The consecration and extermination counts, the gulags, ethnic cleansings, genocides, and persecution, terrorism, kidnapping, drugs, the attacks on unborn life and on the family. The message of Fatima is a call to conversion, alerting humanity to have nothing to do with the dragon. Maybe it's a providence to say that also for a program, for your new chief, no, new president. Alerting humanity not to play the game of the dragon, as she does throughout the 20th century until now. This homily shows that we can speak of these times as apocalyptic times belonging to Revelation 12. The great battle between the woman clothed with the sun and the huge red dragon, the devil, or satan, the deceiver of all our words now. Now, this is not just a weird fantasy, but possesses the authority of Pope John Paul II. Here is the reason of the apparition of Fatima, the request of Mary to make the consecration to her Immaculate Heart, and the reason for the existence of the MMP, not to do anything else, anything except to leave our baptism, leaving the true faith, as explained in the Catechism of the Catholic Church, which explains also the seven sacraments and the ten commandments. Is it something special? Who wants the sacraments? Who wants the commandments? Can we be Catholic in the Church? Nothing special. But in very special times, the times of Revelation 12 and 13, Our Lady raised up her movement to encourage people to make the consecration to her Immaculate Heart in order to make us, as her sons and daughters, little and available, to keep them in the true faith in the seven sacraments and in the ten commandments. This is the very huge war of the times we are living. And the focus of this war is the Eucharistic faith. This is the struggle of the Red Dragon. Our Lady has already formed her plan of battle, wiser than man, her power me, stronger than man, who is the little one. And she will fight and win against Satan, as it is written already in the Holy Scripture. against Satan and all the apocalyptic beasts of our times. Just be little in her heart, in her arms, and you will see the victory of God. In the end, my Immaculate Heart will triumph. And our victory, says the Holy Scripture, is faith. True faith. Thank you for attention and apologize for the French accent. Thank you.